Señor, el estilo de adoración, coronado, fuiste tú, a morir por mí en la cruz. Y resucitaste al tercer día, venciste al muerto, y resucitaste al tercer día, venciste al muerto. Señor, el estilo de adoración, coronado, fuiste tú, a morir por mí en la cruz. Es Jesús, mi Señor, el estilo de adoración, coronado, fuiste tú, a morir por mí en la cruz. Y resucitaste al tercer día, venciste al muerto. Y resucitaste al tercer día, venciste al muerto. Y resucitaste al tercer día, venciste al muerto. Y resucitaste al tercer día, venciste al tercer día, venciste al muerto. Yo no olvidaré lo que hiciste por mí. Es tú, Jesús, el caballero de la cruz. Yo no olvidaré lo que hiciste por mí. Es tú, Jesús, el caballero de la cruz. Y resucitaste al tercer día, venciste al muerto. Y resucitaste al tercer día, venciste al muerto. Y resucitaste al tercer día, venciste al tercer día, venciste al muerto. Yo no olvidaré lo que hiciste por mí. Entonces yo no olvidaré lo que hiciste por mí. Es tú, Jesús, el caballero de la cruz. Así es, Señor.